Siempre he tenido ganas de hacerte un hombre. ¿Qué? Tu mirada, ¿cómo me encontraste? Mi madre me contó que el ejército espartano la trajo de la batalla de las Termas. ¿Y por qué se da bien? Leónidas era su padre. Increíble. ¿Y provocas siempre? ¿Y quién está intentando mirarte o indicarte un camino? Aún hay más. Una víctima de combate. ¿Habré cómo? No consigo describirlo. Es como si supiera atrás en el próximo movimiento del mundo, antes de que nada. Vas con nadie. Es absolutamente extraordinario. Nos aproximamos a la isla de ambos. ¿Qué es eso? Sí. Aquí podremos ver la tumba del mejor de los mil pilotes. Aquiles. A mí me emociona más el hecho de que Ambos exporte uno de los mármores más caros del mundo. Joder, he parado en el puerto de enfrente. ¿Quién controla esto? ¿Esto no lo controla nadie? Siempre hay alguien que controla. No, 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 no. ¿Eso es una puerta? Nunca había visto nada parecido. ¿Cómo podría entrar? Me pregunto si... ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¡Sal! Dudar solo te empuja a la... A la tumba, lo sé, mate. Tu forma física ha mejorado. Y sabes lo que quieres, pero no tomas decisiones. Iba a hacerlo. Lo sé. Pero en los momentos de duda es cuando se decide todo. Te toca. La lanza de leónitas. Ya eres mayor. La lanza de mi padre es una carga pesada, pero... Podrás con ella. Te está encarando. ¿He sentido algo? ¿Sí? La lanza... Tiene magia. Lleva a cuestas un linaje muy poderoso. Un linaje de héroes fabulosos. Y esa sangre la llevamos tú y yo. Y nuestra familia. ¿Toda ella? Piensa en leónitas. Tenía un gran valor. Y su sacrificio fue enorme. Tú llevas esa sangre y la fortaleza que trae consigo. Podemos sentir cosas que suceden a nuestro alrededor. Es el don de nuestra familia. Pero hay quien no lo comprende. Te sigue encarando, ¿eh? Algunos reconocen ese poder y quieren aprovecharse de él. Tratarán de arrebatárnoslo. No voy a dejarles. Lo sé. Eres una guerrera. Si seguimos avanzando, siempre avanzando, seremos intocables. Viene una tormenta. Deberíamos empezar a avanzar ahora. Yo creo que se ha jugado ese animal, ¿eh? Porque si no, no entiendo. ¿Por qué no ha hecho nada? No me he olvidado de ti. No me he olvidado. Lo sé, no te... Yendo su solicitud. No te saldrí. ¿Por los dioses? ¿Quién levantó esto? ¿Cómo puede existir un sitio así? Ah, una generación antigua y eso. ¿Cómo podría explicar esto a alguien como Marcos? Por allí hay algo brillante. Sí, no, a esta gente le gustaban las cosas que hacen brillis brillis y hacen cosas. Por eso no te preocupes. No, no, a esta gente le gustaba. No, no, a esta gente le gustaba. No, no, a esta gente le gustaba. a ser la lanza puede tratarse de un hallazgo fabuloso lo admito pero ahora yo soy la doctora y voy a cuidar de ti ahora a descansar antes de volver con casandra como quieras pero solo porque tengo cosas que hacer aquí fuera intenta despejarte lo último que necesitamos es que una líder de célula en pleno efecto sangrado no sensarte con su lanza pensando que somos tracios oititas descuidad pero los tracios eran unos fiesteros no olvides que somos un equipo te cubriremos hasta que termines con tu investigación ya lo sé que yo sí aseguró ayer el loft y lo tiene vigilado a alana la tenemos investigando hechos históricos y yo estoy aquí para hablar contigo si el ánimo usted deja confusa siempre profesional bueno qué te parece por ahora mi nuevo ánimo dices nuestro nuevo ánimo el equipo es de abstergo pero yo calibré su vida digital es la variante bramán del prototipo de la consola del ánimo con funciones amplificadas y es ultra portátil aunque su potencia de cálculo supere a la de la nasa y el cern juntos iré a estirar las piernas es una pena que ya no podamos usar el gimnasio de abstergo la matrícula era muy cara mira vuelva a trabajar para para abstergo bueno he conseguido trabajar para abstergo eso no me gusta no me gusta No, 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 no. No, 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 no. No sabemos quiénes son sus antepasados. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Una pena que nos tuviésemos que ir sin tomar unos caribús. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale. No, 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 no. No, 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 no Puedo mejorarlas a un total de 6 veces. 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 ¿Y por qué obedeces al culto? ¡No me estás escuchando! ¡Son ellos quienes me obedecen a mí! ¡Pues toma una decisión! ¡Busquemos a nuestra madre! No me interesan las reuniones. Solo quiero saber qué crees que estás haciendo aquí. Hago lo mismo que tu culto. Buscar a Mirrina, nuestra madre. No les hace falta. Los del culto no opinan lo mismo ella en su próximo objetivo. Si la estuvieran buscando, sería para matarla. Aunque si no sabes dónde está, eso es que también te abandonó. ¡Qué pena! Si hubiésemos elegido al chico, seguramente quien habla es la chica. ¿O no? Es que no sé. A ver, supongo que la historia es distinta, porque si no el principio es un poco rayante. Nos abandonaron, pero hemos sobrevivido. Podemos hacer que las cosas sean como antes si la encontramos. Al culto no le interesan los sentimentalismos o la familia. Nada. Solo tener el control. Seríamos parte del culto y tendríamos... ¿Qué? No, no... No, no. No... No, no. No, no... No. No, no. Entero no me lo puedo hacer. Vería al principio como mucho Porque este juego se nos va a hacer... ...larguillo, eh. Si es cierto que van detrás de todos nosotros, diles que no encontrarán a Nikolaos Créeme, lo he estado buscando Si he podido dar contigo el otro vástago perdido de Nikolaos, lo encontraré Y cuando lo haga, deseará haber sido él quien cayó de esa montaña Me da igual lo que pienses, encontraré a mi Rina Haz lo correcto, acompáñame ¿Qué? Podríamos encontrarla, juntos, podrías ayudarme ¿Crees que la amistad es la solución? Tú y yo correteando como niños perdidos en busca de su madre Eres muy débil ¿Débil? He tenido que matar desde mucho antes que tú ¡Oh! ¡Cuánto miedo! Tengo un ejército cubriéndome Un paso en falso Y será su historia Ese es el plan Sabes que perseguiré al culto Has visto cuántos somos y de qué somos capaces Y sigues pensando que tienes alguna posibilidad Claro Se ve que el valor es cosa de familia ¿No? Dices que llevamos la misma sangre Veamos de lo que eres capaz A este, sin embargo, sí que lo quiero matar Pero al mismo tiempo me pongo en su pellejo Y ella sí que diría Sigue siendo mi hermana Esta decisión no la puedo dar yo Buenas ¿Lo mato? ¿O sigue siendo mi hermano? Sigue siendo mi hermano Al menos nos encontramos Te he dicho que no me toques Pues lo tendría que haber matado Lo tendría que haber matado Tengo que contarle lo que ha pasado Sí, con una polla Una polla que te vas a comer Una polla que te vas a comer Este sí que me ha enfadado No, 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 no Ahora voy a decir que he matado No Voy a continuar La conversación Porque a lo mejor sigo que lo he matado yo Es fácil Has venido solo Te encuentras bien No Venga No tengo por qué Yo sí sé Tienes razón ¿Qué? Si eso es lo que Me sé Vale Un semidí ¿Y por qué Obedo No me No les hace falta Si la estuvieron Aunque si no Nos avanza Vale Vale Voy a continuar Como lo he hecho antes Para que me dé La lucha Perdona Perdona Yo quería matarlo Maloca Heródoto no se lo va a creer Tengo que contarle Lo que ha pasado ¡Eso de puta! Hay galletas que me ha dado el cabrón Normalmente cuando Están las espadas Es un combate No esperaba eso ¿Y bien? ¿Era cierta la leyenda? ¿Ha sido sobrecogedor? ¿Qué te ha pasado? ¿Y a la lanza? Despacio, Heródoto Mi lanza es más fuerte Puedo sentirlo Tenías razón Dentro había una clase De artefacto Me mostró una visión De mí Con mi madre Entonces Esa antigua civilización Es real No tienes la menor idea Del poder que posees Casandra Condensado En la lanza De Leónidas Hay algo más Deimos me siguió El culto se ha puesto en marcha Me lo ha confirmado Nos quieren a nosotros A mi familia A Pericles ¿Por qué decírtelo? Salvo que sea una trampa No lo sé Pero tenemos que ir a Atenas Para avisar a Pericles Y tenemos que encontrar A mi madre Antes que ellos ¿Y a tu padre? ¿Y a tu padre? Pongamos rumbo al Nyx Encontraremos a Pericles allí Joder Que tu padre Tampoco me cae Pobrecito ¿Por qué nadie piensa en su padre? ¿No ves que hizo? ¿Me da igual lo que hiciese? Yo quería matar al hermano Lo voy a matar Pero Pero supongo que no será tan fácil Como quería Hola Tengo huevos a cruzarte Tengo huevos a cruzarte Pensaba Oh tía, perdón Perdón ¡Has un accidente! ¡Has un accidente! Si recordes Pero si yo Os estoy ayudando ¡Reneros, a los remos! Cuando estés lista Reúnete conmigo en el Nyx La tierra es la democracia. Sobre todo, quiero hacer misiones de farmeo por las tardes, ¿sabes por qué?, ¿sabes por qué?, o sea, yo he dicho que voy a hacer toda la odisea, pues esta es parte de la odisea, nivel puto 50. Sobre todo, quiero hacer misiones de farmeo por las tardes, ¿sabes por qué? Sobre todo, quiero hacer misiones de farmeo por las tardes, ¿sabes por qué? Sobre todo, quiero hacer misiones de farmeo por las tardes, ¿sabes por qué? ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No! Buena cosecha, pero Esparta quemó su lugar de origen. ¡El Partenón es glorioso, Pericles! ¡Pero, ¿a que coste? ¿Cuántos tridremes habríamos construido? ¡No debemos dividirnos ahora! ¡Ya lo estamos! ¡Vamos! ¡Y Esparta está ganando! ¡Actúa, Pericles! ¡O lo haré yo! ¡Oh, qué bien! ¡Has venido! Es peor de lo que temía. Cleón subleva al pueblo. ¡Vamos rápido! ¿A dónde? Con Pericles. ¿Te imaginas? Ahora lo asesino directamente. Esto va a ser espartano también. Ya lo digo yo. ¡No te acerques! No es una amenaza para el rey. ¿Qué no dice? Palabra. ¡Ah, Heródoto! Está bien, deja que pasen. Me alegro de volver a verte, Pericles. Y yo a ti. Solo quisiera que fuese en mejores circunstancias. ¿A quién me traes? A Cassandra. Bienvenida, Cassandra. ¿Qué primera impresión te ha causado Atenas? Cleón y tú tenéis vuestras razones. Mis razones no son algo que importe mucho al pueblo. Tienen miedo y Cleón lo está fomentando. Pericles, venimos a... Debemos escoger bien el momento y hablar con más discreción. Vale. Acudimos a ti con un asunto urgente. Igual que todos. Quizás comentase a Cassandra que la invitarías a tu simposio. ¿Me pides que excluya a los atenienses e invite a gente de fuera? Ya los viste. No necesitan más razones para odiarme. Si trabaja para ti, puede que algunas miradas la vean como una sirviente. Yo no sirvo a nadie. Cassandra. Esto es Atenas. Si quieres algo, hay que interpretar un papel. ¿Y qué quieres exactamente? Busco a una mujer muy importante para mí. Heródoto dijo que el simposio es el lugar perfecto para informarse. Y tienes razón. Puedo hacer que entres, pero no te prometo que averigües lo que pretendes. Dime qué debo hacer. Primero, ve a por mi colega Metíoco. Iba a venir a verme hoy. Y no es de los que faltan a una cita. Hecho. Hay que sacar a mi amigo Fidias de Atenas lo antes posible. ¿Algo más? Sí. Están realizando una votación de ostracismo donde podrías intervenir. El término exilio te resultará más familiar. En Atenas, si ha de irse una de dos personas, lo votamos. Se vota entre el sofista Anaxadoras y otro hombre. Juzgados por irreverencia. Mi contacto junto a la agora te dará más detalles. Vale, solamente quería saber eso, la verdad. Porque no me sonaba la palabra. Confío en tu discreción. Ha ido bien. No se trata exactamente de una invitación, pero solo la posibilidad ya es algo. Aunque seguro que pedirá la opinión de Aspasia. Eso será siguiente. ¡No se trata exactamente de una invitación! Vale. Aquí son todos fuertes los cabrones. No les hago nada. A ver, mientras que no tenga que matar a nadie, ni luchar, ni hacer básicamente nada de lo que hay que hacer siempre... ¡Venga, adiós! ¡Te ayuda! ¡Por favor! ¿Qué te pasa? ¿Por dónde entro? ¡Corre! ¡Mata a serpientes mientras puedas! ¿Por qué hay tantas serpientes? ¡No te pasa! 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 Bendito sea el Dios que te envía. Si no fuera por ti, me habrían comido vivo. Dudo que te comiesen. Pero me habrían matado. Pero me habrían matado. Gracias. Siempre es un placer ayudar a la gente. Más como tú hacen falta. Sobre todo ahora. Me manda Pericles. Temía por ti. ¿Te pasa mucho acabar atado entre serpientes? ¿Cómo puedes hacer bromas? Entraron en mi casa. Me sacaron. Me ataron y me rodearon de esas criaturas. Que no se salgan con la suya. ¿Las serpientes? ¡Los rufiones! ¿Quién querría hacer esto? Un político es un blanco fácil estos tiempos. Me ataron. Y me llamaron serpiente. Y que como tal moriría. Daré con ellos, Metíoco. Descuida. La tensión es enorme. Así, nos vamos a despedazar dentro de la ciudad. Antes de que llegue Esparta. Ya ha llegado Esparta.